En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajos un cielo azul, adorable trigueña de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve, gentil, tu sueño arruguió y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón.